¿La escolta? Sí, ¿verdad? ¿Pero por qué va muy bien la escolta o qué? Hola, hola. A ver, vamos a invitar a David Andrés. Hola, hola, ¿cómo están? Bien puntual, bien puntual. Aquí, utilizando nuevamente la sillita de mi sobrino, ¿verdad? En el behind the scenes. No, no, bueno. Ay, ay, ay. Waveroot, hola, hola. Teddy. Saludos a Tijuana, hasta Guadalajara también. Buenas noches, ¿cómo están todos? A ver, vamos a invitar otra vez a David, a ver si le llegó. ¿Nos puedo unir? A ver, espérame. ¿Cómo les va con el frío, oigan? O sea, ¿qué onda con el frío? Ay, hermanito. Ey. ¿Cómo andas? Bien, bien, perdón. Oye, bueno, el reflejo. Perdón por tardarme. Vine corriendo. ¿Qué andas haciendo? Ay, no. Espérate, no. No es la verdad. Me iba a mejorar un poco mi aspecto, pero no, creo que lo puse peor. Este, ya. Dani ya viene, me mandó un mensaje que ya está llegando a su casa, que ya ahorita se conecta. Va. Así, ¿no? O cómo. A ver, déjame. Así, así íbamos a salir si salíamos después de, como, un... ¿No? ¡Caddy! ¿Cómo estás? No, no, ya. Fue terrible. A ver, déjame quitar esto. Ah, mira. Así está mejor. Ya. A ver, saludos a Venezuela. Hola. Oye, ¿cómo te sientes después de la clase de ayer? Cállate. Siento que un... O sea, que me atropelló un tren. Ya sé, ¿no? Sí, me duelen las piernas, me duelen los brazos. Este, sí, sí estuvo heavy. Pero súper... Pero como que satisfactorio, ¿no? O sea, a mí me encantó todo. La verdad, la... O sea, como el día de actividad. O sea, estuvo muy, muy bien planeado. Muy... Y desde el inicio, o sea, como intenso. O sea, calentar en cycling. Después ya el funcionar súper completo. Por eso mismo era como que, ay, bueno, vamos a dar... Vamos a dar más información de todo eso, ¿no? Sí, no. Y además que, bueno, creo que tú también, ¿no? Era nuestra primer como clase o cosa de ejercicio desde que salimos. Exacto. O sea, yo no recuerdo nada de ejercicio. Y para entrar con esto, sí estuvo... O sea, la altura desde que también llegamos a Ciudad de México, ¿no? O sea, como que la altura se siente... No sé si a ti te ha pasado subir las escaleras. Es como... Te sofocas el... Bueno, el cambio de clima. O sea, también sí influye mucho. Todo. Sí está... Está cañón. Tanto tiempo en el calor, en el sol y así. Aunque se influye mucho. Y a nivel del mar, me inventes. Te cansas menos. Exacto. Y la contaminación, bueno. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ay, Dios mío. Pero bien. Pero se siente bien regresar a esto. Y el ejercicio. Mira, ahí dicen que qué sonrisa bonita tienes tú. Ay, muchas gracias, Helen. Hagan un meet and greet. Ah, pronto daremos a lo mejor una noticia padre acerca de eso, ¿verdad? Está cocinando. La cocina. Ajá. Yo no tuve clase, pero también me duele todo el cuerpo. ¿Ah? Sí. Bueno. Porque hiciste... Se ve trabado y se escucha aburroso. ¿Alguien...? Yo te escucho bien aquí. Dani ya está aquí. By the way. Ah, va. A ver. Debes a ver dónde. Dani. ¿Qué pusieron? Sí, sí tengo un filtro. Es pequeño. ¡Dani! ¡Ah, sí! ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo bien feliz por ayer. Ustedes cuéntenme cómo están. Justo estábamos hablando de eso. Justo estábamos hablando de eso. Yo, yo, David, sí me duele un poquito la vida. Pensé que iba a vivir peor, pero por los estiramientos que nos diste al final y la meditación y como todo en general, a lo mejor no me fue tan mal, pero de que me duelen las piernas, los brazos, este, el como que el pechito. No, no sé, a mí sí me duele. Sí me duele. A mí también. Las piernas, bueno, me duelen, pero bueno, si me duelen no sirven, ¿no? Exactamente. El dolor es parte de la vida. Sí, no, y lejos del dolor, más bien como la satisfacción hoy en la mañana de, bueno, ok, ya terminamos con una, terminamos con una semana, este, bueno, cerrando una semana e iniciando una nueva. Y, bueno, maravilloso todo, le decía a David, maravilloso todo, todas las actividades. Sí, pero cuéntanos, ¿cómo surgió? ¿Cómo surgió todo? Ay, me encantaría que estuviera. Irma. Irma, que está dando clase, pero ya se va a conectar. Ah, ok, entonces igual nos... Pero... Pero igual, digo, les vamos platicando de lo que sucedió ayer. Ustedes platíquenos de qué fue su primer clase de cycling. La mía sí fue mi primer, o sea, jamás, yo había hecho spinning yo solo en el gimnasio, pero de clase, clase tal cual como la de ayer, pro, en mi vida. Pro. Y yo no podía al principio, yo decía, ¿qué pasa? ¿Por qué no puedo seguir el ritmo? Iban tan rápido y decía, no, o sea, de verdad yo no podía ir a voltear a ver a Quinta y Quinta me hacía de, dale, dale. Vamos. Y a los dos segundos me cansaba y me agotaba y me sentaba. Y era como... Quinta, está cañón. La primera vez que yo hice cycling salí espantada, salí odiándolo. Yo dije, ¿qué es esto? No entiendo por qué a la gente le gusta, está horrible. Sí, yo me... Pero dije, no, tengo que probar más. Y ya cuando le hayas, ya te gusta. Porque la neta, pasa el ritmo de la música, es súper motivacional. Ya se conectó, Irma. Irma, ¿estás ahí? Todo. Dale. Irma. Madre. Hola, hola. Buenas noches. Hola. Buenas, buenas. Hola, hola. ¿Cómo están? Sus fans están muy confundidas, amigos. Sí. ¿Por qué? No saben quiénes somos. Porque dicen quiénes son ellas. Ah. Ahorita, ahorita. Ahí vamos. A ver. Venga, va. Suelten la bomba. Nada. Bueno. Irma y Dani. Burpiz. Burpiz. No, tú, explica tú, David, por qué tú me invitaste a mí. No, no, no. Que expliquen ellas. Miren, digan como a grandes rasgos qué es esto, lo que acabamos de hacer ayer. Este evento increíble al que nos invitaron. Y yo era esperando que le digas, Dani. Este, lo dices tú, lo digo yo. Ay, que no es. Empieza tú, amiga. Te estamos esperando para que. Dale, vale, pues. Ahí les va, pues. Bueno, toda esta experiencia y todo esto que pasó ayer nació a partir justo de una amistad. Y entonces, pero me gusta decir que nació a partir de una situación incómoda, vulnerable, muy triste que nosotros estábamos viviendo y que justo ayer lo comentábamos. Y porque nos gusta, nos gusta que realmente se sepa que somos personas humanas imperfectas, reales, con problemas, con demonios, con fantasmas. Pero justo a partir de eso nació esta oportunidad de compartir cosas que nosotros habíamos ya tenido, ya trabajado y cosas que seguimos trabajando con otros seres humanos. Entonces, como bailarinas ambas y de repente nuestra carrera se tornó diferente a trabajar con el cuerpo, pues, fitness coaches ahora. Y empezamos esta amistad más bonita y creamos FIRA a partir justo de esta unión, de esta, no necesidad, pero este querer compartir con el otro cómo mejorarnos entre todos. Yo creo que va por ahí, Dani, si se me va algo, ¿tú me dices? Sí, creo que la parte emocional y el cómo empezó todo esto, lo dijo perfecto Irma. Para todos los que están súper confundidos. Sí, el contexto. Contexto, please. Irma y yo somos fitness coach, aparte bailarinas. Yo he compartido muchos escenarios con David. Somos amigos desde hace ya muchos años. Ay, te amo David. Ay, yo estoy llorando. Y bueno, aparte, pues, bueno, la vida del bailarín de repente es un poco inestable económicamente. Y a veces uno tiene que buscar planes B para subsistir. Y creo que tanto Irma como yo fue así que llegamos a certificarnos como muchas certificaciones de fitness, barrer, funcional, indoor cycling, yoga, health coaching, etc. Y, pues, bueno, estamos aquí porque neta encontramos una pasión muy cañona. Y creo que algo también súper importante de por qué estamos haciendo este proyecto que se llama FIRA. Y para los que están preguntando por qué Kenda y David están haciendo esto, es porque ayer fueron a un evento que organizamos. El primero. El primero, el primero. Fue un evento de bienestar donde hubo una clase de cycling, hubo una clase funcional. Y otras actividades de meditación, de bienestar, de pláticas. Hay el masajito, 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 delicioso. Y estamos haciendo esto porque creemos que de repente esto del fitness se puso muy de moda y está padrísimo porque al final de cuentas, qué bueno que la gente quiera hacer ejercicio. Qué chido. Pero sentimos que de repente no hay espacios donde la gente se sienta segura y que realmente esté abierto para cualquier tipo de ser humano. Porque de repente vamos a estudios y la gente ya es muy fitness. O sea, llegas y la gente ya está súper rayada, ya son hermososamente sus cuerpos esculturales. Y de palabras de mucha gente cercana a mí que no se dedican a lo físico porque para nosotros a lo mejor es muy fácil desde nuestro privilegio decir, ay claro, estar súper rayada. Pero a ver, hay gente que trabaja 12 horas al día. Y gente que tener cuadritos en la panza no es su gran motivación en la vida. Entonces, quisimos crear como un concepto abierto para todo mundo donde la gente con cualquier tipo de cuerpo, con cualquier nivel de ejercicio, o con cualquier tipo de proceso, se sienta cómodo con el movimiento. Y que no haya un lugar donde se sienta complejado porque toda la gente ya es súper fitness. Que no te juzgan. Te juzgan. Y un toque es lo mejor. Ni te juzgan, pero tú te sientes juzgado. O te sientes comparado. Porque ves al de al lado a la chaval, súper rayada y que carga ya 800 kilos. Y tú así, con tus pesitas, que apenas puedes... Con tus mancuernos. Te pasa. Te pasa. Algo que justo, o sea, me gustaría como que quede muy claro, es justo también que el ejercicio no es solamente una cuestión física. Y algo que justo por eso es Fira, porque creemos en esta integración de que somos cuerpo, melco, alma y energía. Entonces, no puedes estar, vaya, haciendo ejercicio sin dejar lo que eres en alma y en energía aparte. Es como aguántame tantito, ahí vengo, déjame trabajar el cuerpo. O sea, como creemos justo en esa parte integral que trabaja y se activa al mismo tiempo. Entonces, Fira fue creado en ese sentido. O sea, cuerpo, mente, energía, todo en uno, todo integrado. Y esa es la parte padre, pues, que trabajamos con esa cuestión humana que a veces se deja al lado por pensar solamente en una cuestión física. Y siento yo que esa integración se llena más. O sea, y dicho yo, y a mí me ha funcionado. O sea, a mí que he tenido como bastantes complejos con mi cuerpo, a raíz de justo vivir en la danza. Hay gente, mucha gente lo sabe. Entonces, esta parte me ha funcionado a mí, el trabajar desde también lo que yo estoy sintiendo y percibiendo y emocionalmente y también mis propios pensamientos al momento de moverme. No, y complejos que incluso, por ejemplo, había en Survivor, lo expresé, no sé si lo hayan sacado o no, pero yo hablaba con David y hija de... Yo siempre tenía un complejo de... Sí, sí. Mi complexión es muy, muy delgada y para mí fue como un... Porque subir de peso en la muscular me cuesta mucho trabajo. Entonces, al estar viendo como todo lo que ya había ganado, pues, o sea, cada quien tenemos complejos y tenemos muchas cosas que trabajar. Salud mental, por eso me encantó mucho la plástica mental también que incluyeron, porque, bueno, ya hablaron, entendimos también David y yo muchas de las cosas que... ¿Por qué las emociones? ¿Por qué todas las emociones? O sea, el 90% de las emociones que vienen del estómago, ¿no? Entonces, de la alimentación, de lo que comemos. Claro. Y de hecho también está bien... O sea, lo que dices es porque de repente creemos que estos complejos son solo de las mujeres y David no me dejará mentir que en el medio dancístico a los hombres es horrible. O sea, David nos debería contar también su perspectiva desde hombre, porque creemos que son las mujeres, nos traumamos. Y de repente en los castings es de que... Digo, las mujeres, así, para círita son. Y los hombres, quítate la playera. Totalmente. Y de hecho, o sea, igual es... A lo mejor es igual o peor, porque los hombres a veces no lo dicen, nada más se lo... Ya sabes, como nos van a decir, si esto es nada más de mujeres o de estar como acomplejado tener estos issues o tener estos como, ya saben. Y justo esto es lo padre de Tira, que no nada más vas a hacer una clase y listo, ya como a cualquier lugar, sino aquí estás trabajando y estás como fortaleciendo la mente, el espíritu, el físico, y nada más para ir a verte bien. Obviamente eso ya es como resultado y es como un... Claro. Ya sabes, es como lo padre de lo demás. Pero está bien padre esto y es lo que yo creo que Kenta y a mí nos encantó de ayer, que fue todo, o sea, ejercicio, el mental, también información que no te lo dan en cualquier lugar porque no sabes a veces ni qué comer, ni cómo, ni por qué, ni para qué. Entonces, todo esto es un conjunto que está bien padre y por eso Kenta y yo dijimos que esto lo tienen que saber más personas que tienen que unir y esto tiene que crecer y crecer y crecer porque definitivamente mientras más gente esté padre y alimentada, como dicen ustedes, físico, espiritual, y mentalmente, pues vamos a estar mejor todos, la neta. Claro, y se va creando una comunidad que hace su apoyo sobre todo, sacarnos sin prejuicios, ¿no? Interiormente, no, no, pues lo que es es por fuera, ¿no? Porque todos y cada uno nosotros tenemos algo muy, muy bonito y al que viene desde la historia es que hay que empezar a trabajar desde ahí, ¿no? Así es, y pero nada más están diciendo redes sociales, ¿cómo se llama la red social y la de ustedes? Se llama, se llama, se escribe F-Y-R-A punto lab, como laboratorio, solo Fira.lab No, si estamos leyendo comentarios, Kenta, tienes muchos fans. Ahí está, lo acabo de poner. Fira, gracias, Egui. Sí, y bueno, pues la verdad es que, ay, gracias a nuestras paleras que nos están echando porras. Las amamos. Qué bonito. Oiga, pues sí, esto justo nació con esta idea como de, de crear esta como, ¿cómo te digo? Comunidad también de apoyo entre nosotros. A mí me gusta decir en mis clases y siempre lo digo, como el de al lado no es tu competencia, o sea, el de al lado, el de al lado te inspira, el de al lado te motiva, del de al lado aprendes. Y algo que me marcó mucho justo ayer, que el del otro te enseña mucho de ti. Y muchas veces eso no nos lo permitimos cuando vamos a un estudio, el conectar también con, sí estoy rodeada de personas, a veces solo estamos como que en mis manos y esa parte de Fira es bonita porque te permite saber que sí estás contigo, pero también eres parte del todo y en el todo y otros seres humanos con los que puedes conectar también si te lo permites a partir de tu vulnerabilidad, vaya que me encanta esa palabra, pero sí es tan real, o sea, yo he conectado con más gente a partir de ser honesta, de llorar, de decir lo que pienso, lo que siento, de hablar de mis emociones y justo eso busca también en Fira, o sea, como esta sensación de soy vulnerable y sé quién soy y valgo por lo que soy y nadie te va a juzgar. Y que cada quien va a su propio ritmo, o sea, precisamente David. Exacto. O sea, muy fit y hay sí los que vienen de hacer circuitos, ta, 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 y bueno, quedó súper mal, pero a la vez era como cada quien a su propio ritmo sin estresarnos también, digo, obviamente escuchando nuestro cuerpo, hasta dónde podíamos darnos lo máximo, pero es eso, ¿no? Igual que en la vida misma, diría Wario. Justo. Cada, cada... Sé que nuestras clases son como una metáfora de la vida. Ahí ya me está dando la tos del coach. Cada que... Una metáfora de la vida porque habla mucho de cómo tú te comportas en la vida, cómo reaccionas ante la frustración, ante el dolor, ante los retos. La incomodidad. Y te ayuda mucho justo a ir forjando ese carácter y esa resiliencia y ese empoderamiento de decir, a ver, si puedo lograr esta plancha, puedo lograr otros retos allá afuera. Se prepara mucho mentalmente. Ya me está dando mucha tos, abren ustedes. Ay, Lolita Ayala. Ay, la de una barrera para dar. Sí. Oye, no, pero yo les quería preguntar porque estoy seguro que muchos tienen esa pregunta de si van a abrir un lugar especialmente para eso, si ahorita ya están dándola por ciertas cosillas o qué va a pasar con ustedes. Ahorita estamos organizando experiencias como la que vivieron. Vamos a ver una más cerca. Qué bueno, la verdad es que esta que hicimos fue en Zona Esmeralda y, bueno, los de Ciudad de México nos quedaron hijos pero también está bien padre porque teníamos toda la naturaleza alrededor que es otra parte que ya estamos súper desconectados de esa parte entonces también para nosotros fue un plus hacerlo un poquito lejos pero también para que la gente se anime y nos vaya conociendo y vaya identificándose con nuestra mentalidad porque aunque suene muy bonito todo lo que decimos de repente para la gente cambiar este switch de ver el ejercicio y el movimiento como más humanamente de repente es complicado o sea todavía nos topamos con mucha gente que es ¿cuántas calorías es que me como que nada más hablar de esto y es complicado darle el switch? por eso como que queremos darnos a conocer hacer experiencias más cercanas en nuestras redes sociales vamos a estar publicando cuándo van a suceder en dónde van a suceder qué va a haber sumamos a gente de otras áreas tanto de meditaciones como ceremonias como pláticas de alimentación saludable también y pues nada escenas pendientes obviamente a futuro si queremos abrir un estudio por ahí hay planes de abrirlo en Guadalajara alguien que me mandó saludos de Guadalajara y ahí hay alguien de Jalisco fan de David ahí tenemos un fira en Guadalajara el próximo año y aquí en Ciudad de México la verdad es que nos gusta el hecho de no estar en un lugar porque nos podemos expandir más eso es muy chulo podemos llegar a más lugares podemos llegar a más zonas porque de repente alguien del Pedregal irse al norte está muy complicado y así podemos abarcar más humanos del mundo sí justo estamos pensado ahorita generar este tipo de experiencias que no sean obviamente las mismas siempre estar buscando personas con las cuales colaborar o sea no va a ser la misma todo el tiempo pues eso está padre porque porque podemos podemos ah hoy va a tocar esta plática hoy hoy las hormonas hoy nutrición hoy una parte meditativa y armar experiencias totalmente diferentes para que si tú fuiste a la primera y vas a la segunda a la tercera sean totalmente diferente o sea lo vivas de una manera diferente pero si están pensados ahorita expandirnos expandir tira me encanta me encanta me encanta y muchas gracias de verdad por la experiencia porque al final también terminamos con esa meditación que que bueno ¿verdad David? como wow o sea si acabamos y tenemos mucho que todavía trabajar sobre sobre la experiencia de favor y sí o sea creo que nos soltamos la crema cada uno esa meditación fue este divina o sea en soltar el pasado ahí en el presente y pues recibir lo que venga llegó justo en el momento que la necesitamos qué chistoso ¿no? pero esas cosas mágicas y justo fira una de las palabras que para mí es fira es magia hay cosas que no te explicas que se salen en el momento que llega el mensaje para ti que llegue ese movimiento que algo cachas y te llevas creo que esta es la parte más chula que te lleves algo para ti que no solo sea una clase de una hora y ya sino una experiencia que te ayude en la vida diaria que era lo que decía Dani ¿cómo me llevo esta resistencia esta resiliencia en una plancha a vivirlo en mi vida cotidiana? eso también buscamos en Fira wow me encanta y a mí cuéntenme para la próxima seguramente vamos a estar Quente y yo y ya vi que Cristian está por aquí pero al final no fue y vamos a invitar a todos los que podamos obviamente para que esto crezca y crezca y crezca porque la verdad sí está bien padre o sea nos encantó exacto exacto y crezca ay qué bonito somos espejo chula muchas gracias por hacer esto por apoyarnos por darnos esta exposición ya no puedo conmigo no 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 al contrario y obviamente digo ya ustedes y las demás personas van a estar entrando a sus redes pero nosotros igual ahí estaremos diciendo cuando cuando sea la siguiente experiencia para que nos veamos todos oye pero a ver están diciendo que nomás hablamos nosotras a ver no a ver quiero saber de verdad voy a tomar el control este dice que cada uno nos diga algo con lo que se quedó de tira porque también siento que es importante escuchar a la gente que toma estas experiencias porque al final de cuentas nos sirve a nosotras para ir creciendo para ir expandiendo más para ir creciendo esto pero pero queremos escucharlos a ustedes sí mira es que bueno para los que están diciendo ay déjenos hablar déjenos hablar es que ellas primero tienen que hablar porque ellas son las que tienen todo esto que compartir todo lo que es vida y lo que queremos ahorita ahorita se los dejamos no se preocupen es eso no lo dijimos hace ratito para los que se metieron o no ahorita yo o sea la experiencia que yo tuve ayer estuvo increíble porque fue justo eso estamos yo al menos yo la vida acostumbrado a ir a lugares donde te invitan a una clase y ya sea de bicicleta de funcional de baile de lo que sea y nada más vas a dar la clase y listo o sea tomas la clase y ya no hay nada más y aquí está muy padre porque no es la clase nada más física es también la clase mental y es también la clase de todo o sea te estás como alimentando lo repito el físico la mente lo espiritual y esa integración de todas esas cosas es lo que creo que todo el mundo necesitamos porque si nada más te vas por el físico si nada más te vas por lamentar por el mente o si nada más te vas por eso como que no tiene que ser todo un conjunto y está increíble que ustedes hayan agarrado esta pues este nuevo método para agarrar todo yo estoy feliz yo ayer salí entré diciendo ¿qué va a ser esto? las clases yo ya tenía miedo porque jamás había tenido una de cycling así como dura yo conozco a Dani desde hace mucho y yo sé que que sus clases de funcional son lo peor del mundo o sea lo peor padre es una relación amor-odio exacto es una relación que de verdad dices la quiero matar pero al mismo tiempo la amo porque de verdad se siente bien padre y bueno ayer ahorita me duele todo pero de verdad que no me arrepiento y quiero más 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 de todo esto que nos dieron porque también toda la información que se dio ayer estuvo bien padre Quente y yo nos volteamos ayer y decíamos ah ya ves por eso y volverme a decir otra cosa y nosotros ya ves o sea de verdad cosas que sí te sirven y que te ayudan a ver las cosas de otra manera y ahí me encantó o sea yo me encantó y creo que a Quente igual porque él fue el que me dijo David gracias por haberme dicho de esto porque estuvo padre sí no o sea más saliendo de Survivor y todo fue como que nuevamente regresar a esta realidad y reconectar y reconectar con todos ustedes y haciendo ejercicio de qué manera que nos llevaron ay perdón que nos llevaron o sea sobre por todas las clases y por todo lo que lo que fue fue una experiencia que al final es una experiencia que que te que te que te das un escape y además de que te das un escape alimentas pues bueno como están como lo dicen te alimentas internamente y bueno y eso se ha creado una comunidad ¿no? y de verdad este pues sí o sea yo les estoy muy agradecido porque porque sí el volver a a tomar todo todo ay toda esta vida normal esta vida real ¿no? sí con todo lo que lo que ayer estuvo súper bien porque porque bueno ya venía es que híjole solamente creo que creo que nuestra híjole los que estuvimos adentro de Survivor nos entendemos pero sí sí nos tocó nos dejó acá medio un poquito lo que Viverny creo que habla también mucho justo de todo lo que hablamos cuando ya te enfrentas a ti mismo en momentos de incomodidad en momentos de dolor es cuando empiezan a salir muchas cosas guardadas que no sabías que tenías y creo que este trabajo a lo mejor no nos tenemos que ir a una isla desierta a pasar hambre ya la tenemos y a competir entre nosotros pero pero al final de cuentas creo que estas experiencias y estas oportunidades justo te ayudan a forjar esa parte más interna el ver hasta dónde eres capaz el sentirte resiliente el sentirte empoderado el sentirte fuerte el sentirte humano sentirte eso es algo que usamos mucho la palabra vulnerabilidad porque de repente creemos que los coaches o las personas que vemos entrenándonos son personas inalcanzables que nos sienten oiga una clase y decían oigan a mí también me duele no crean que no no crean que somos robots que ya no sentimos nos gusta mucho expresar esa parte humana en nuestras clases esa parte de no pasa nada si te detienes no pasa nada si quieres llorar no pasa nada si necesitas parar no pasa nada si necesitas ir más despacio porque todos estamos en procesos diferentes porque somos diferentes y no te puedes comparar con la persona que está al lado yo creo que ustedes lo vivieron mucho en Survivor o sea yo me imagino esto pero multiplicado por él de ver otras personas que a lo mejor tú decías no sé siento que les pasaba ay porque él parece que lo lleva tan bien parece que él está muy bien y yo le estoy pasando muy mal o porque a él se le falsivita tanto hacer esto y a mí no porque él puede hacer esto y yo no y cuando te estás enfrentando esos pensamientos creo que todo se vuelve muy tóxico se vuelve muy difícil y nos gusta promover la parte humana empiezas a salir mal y empiezas a perder toda la confianza perdón estoy pasando la página que están preguntando otra vez por la página pira.lab es este sí no pira.lab yes esa mera es que estoy leyendo ahí lo que lo que están pidiendo pero sí este vayan ahí métanse y van a ver van a ver de qué se trata esto y ellas van a pronto hacer una segunda experiencia y nosotros seguramente también porque sí está bien padre muchas gracias no sé si tengan o sea alguna alguna duda de si acaban de entrar o de lo que estamos hablando ¿cuál? si tienen alguna duda para poder contestar si no escriban a ella pues miren para la próxima si quieren ver a David y a Quinta en persona se van a tener que inscribir punto para que todo lo que les están diciendo se lo digan en persona vayan a pira.lab ven cuando va a ser la próxima experiencia se inscriben y ahí los van a ver los estoy vendiendo amigos hay algo de yoga todavía no Sukai se volvió tu fan amiga ¿cómo? Sukai se volvió tu fan están preguntando amigas si hay algo de yoga como les decíamos o sea es una experiencia que va a estar rotándose y que cada vez va a ser diferente entonces pues podría podría suceder o sea no descartemos nada creo que queremos incluir a tanto personas como marcas también que estén en pro de la salud no no estamos casados con una estructura y siempre se va a repetir no puede haber esto y puede haber otro entonces podría ser también lo tomaremos en cuenta ya los comprometieron no que cual si nosotros estamos aquí por gusto estuvo bien padre que costo tiene y donde se realiza estamos ahorita haciendo experiencias estamos rotándolas con experiencias nos referimos a que a que organizamos un día o medio día en este caso que sucedió de actividades de bienestar integrales que no es solo no es solo ejercicio involucramos corazón intención cabecita cuerpo y mucha energía y en nuestras redes sociales vamos a estar publicando para quien dijo que era del norte vamos a hacer uno en el norte no estamos en un lugar fijo justo porque queremos buscar la expansión y llegar a más lugares entonces estén al pendiente porque vamos a organizar en Guadalajara yo soy de Guadalajara en Hermosillo que este Irmés de Hermosillo y pues a donde nos inviten jalamos si la verdad es que si estamos muy abiertas a colaborar y trabajar con personas que nos inviten o sea si queremos si de las cosas más chulas es que creemos en esto o sea creemos realmente que esto puede beneficiar a muchos seres humanos claro 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 todos leyendo los comentarios están lejos sí amigos pues muchas gracias el costo va a depender del tipo de experiencia cuánto dure cuántas clases incluya y esa información también se va a ir posteando en redes sociales ahí estaremos todos estén todos al pendiente para vivir la experiencia nuevamente y crear que está y para conectarnos que para esto lo estamos haciendo por eso se llamó The Will Connection Experience porque se trata de conectar desde conectar cuerpo, mente, alma, energía como conectar con el otro porque a veces híjole después de la pandemia nos volvimos completamente aislados completamente como hacia nosotros y conectar con otras personas nos cuesta mucho trabajo por eso también pusimos esta actividad al final de la clase de estar haciendo el ejercicio viendo a la otra persona y teniendo contacto con esa persona y también de tener contacto con la naturaleza y conectarnos todos con todos ya lo verán en la próxima experiencia esperamos ver a todos que están aquí conectados y van a ver de lo que estamos hablando porque vale la pena y qué padre que ustedes dos Irma y Dani hayan creado todo esto y ojalá y les vaya increíble yo sé que les va a ir increíble de verdad les auguro algo muy padre muchas gracias gracias por este espacio gracias a la gente que se conectó sigan la página pira.lab con y ahí vamos a estar subiendo contenido algunos ejercicios algunos tips también porque nos gusta como ver esta parte humana de decir oye nosotros también pasamos ansiedades pasamos problemas pero te damos estos tips que no sirvan a nosotros quizás te pueden funcionar entonces tip este rutinas de ejercicio y pues las próximas experiencias que se vienen muy cerca ay muchas gracias Dani soy tu fan bueno dijiste a mí sí digo Dani soy tu fan loca pero tú te amo amiga te admiro mucho te quiero mucho y a ustedes neta yo los estuve siguiendo por David obviamente porque pues ahí echándole porras al al con pero Kenta qué bárbaro o sea mis respetos para esto que vivieron yo siempre me cuestionaba si podría aguantar esto cuatro meses no manches yo yo no sé si podría fue como estar en una plancha cuatro meses te acuerdas David que fue lo más lo más asqueroso que comiste o sea se me hace como muy fuerte todo de verdad que híjola qué gran residencia tienen está cañón pero también tú uno se descubre ahí adentro o no Kenta porque no sabes no sabes a qué a qué es lo que vas a ser capaz de hacer soportar bla 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 o sea yo creo que entras diciendo a ver qué voy a poder hacer y qué es lo que voy a poder soportar y solamente ahí te pruebas porque no hay más no hay manera de saber si puedes o no si no lo haces la neta exacto mi respeto survival pues gracias y gracias por conectarse y gracias por por haber invitado y gracias por todo de verdad exacto muchas gracias por todo gracias halcones y nos estamos viendo sí gracias a todos un beso gracias bye bye David nos quedamos para ver si alguien más se une ahí de que andaba por con sus pances va que va ay cómo me salgo bye Dani señora sáquenme señora señora ya ay ahí están ay Dios mío pues estaba Chris por aquí pero ya no lo veo sí no anda por ahí es que anda aquí en Ciudad de México ¿no? llegó hoy creo oye ¿qué has comido ayer? ayer ya en promoción yo ayer fui al súper y no pude y me compré un paquetote de Oreos híjole Oreos con leche Dios mío ay tantas cosas tantas cosas que queramos comer no yo realmente hoy no comí tanto pero vi que ya fuiste al gimnasio ¿verdad? ya es que la vida tiene que continuar ¿estás de acuerdo? o sea hay que hay que movernos por eso aunque en la mañana me sentía dolorido y hacía frío y todo pues bueno poco a poco pues hay que seguirle dando constancia ¿no? o sea también es eso ¿no? no hay que presionarnos presionando lo que hablábamos ¿no? cada quien a su ritmo no es como de que ay otra vez voy a regalar el gimnasio voy a hacer las dos horas que hacía antes o tres o así entonces más bien ahorita es como bueno hoy me aventé literal cuarenta minutos pero pero este poquito a poquito o sea no hay de otra exacto ahí le vamos porque porque bueno pues hay que prepararnos todos oye dicen que si no vas a entrar a a Vengan Alegría a cantar yo les primero que se me vaya esta tos y de cantante no sé creo que no tengo mucho oye ¿habrá venido Chris para eso? ¿tú crees? yo lo vi por ahí en Azteca ¿no? estaba en Azteca y no lo vi en ningún programa y vi a Gabo que está cantando y ahí capaz sí sí capaz si mañana o no sé cuándo sea eso sale ¿será? para aquí para decirnos ¡ay! ¿quién se metió? ¡Chris! 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 ¡Cuéntanos todos! ¡Cuenta! ¡Cuenta y extra! ¿Qué haces en Ciudad de México? ¡Cuéntanos! Vine aquí nomás a visitar a mis amigos a ustedes ¡Ah! ¡Lo inviten! Tan fácil podemos hacer un live no tienes que venir a esta Ciudad de México o yo te puedo ir a visitar Te vimos en Azteca dilo acéptalo dilo dilo cuéntalo ¿por qué estás en Azteca hoy? Bueno sí es verdad ¿qué? o sea ¿vas a cantar o qué? A mí se me hace que vas a entrar a cantar no sé si lo puedas decir pero a mí se me hace que sí porque aparte cantas bien voy a entrar a bailar a bailar amigos ¿a dónde? o sea bailando por una pizza ¡Ay! broma no es cierto no sí sí voy a bailar ¡guau! obviamente no es algo que no puede decir seguramente pero bueno ya lo estaremos viendo entonces porque ya le doy la cara como de ya no me pregunten ¿por qué? no puedo para que me apoyen ¿no amigos? obvio ahí vamos a estar vamos a hacer unos unos pompones como lo hicieron las niñas en halcones que acabaron siendo las escobas escobas muy buenas orgánicas luego les pasamos el tip pero ahí vamos a estar de tus de tus fans ¡ay! le voy a cerrar ¿se acuerdan de la final? así igualito tienen que votar ¡ah! ok ok igualito ahí estaremos apoyándote te lo juro que sí ¿y qué onda amigos? ¿cuándo nos vemos? pues tú tú eres el que acaba de llegar nosotros estamos aquí ya que aquí somos tres Giuseppe acaba de mandar al grupo este que pues que ¿cuándo vamos a organizar la reunión? ya para para ver para vernos todos nosotros ya bien y con todos los con todos con todos los amigos que hemos agregado como un meet como un meet and greet ¿no? exacto estaría bien padre sí creo 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 o sea a lo mejor me pegan o algo pero según yo están organizando para a ver si se hace este sábado ¿no? este que viene o estoy loco ¿sería este sábado o domingo? ya no sé ok bueno no sé pero sí 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 obviamente lo vamos a estar diciendo pero sí ya creo que ya urge porque no lo hemos hecho todos juntos cada quien lo ha hecho ahí por por su cuenta o cosas así pero sí estaría padre reunirnos todos y y ver a toda la gente que nos apoyó que nos apoya así es amigos ¿cómo les va a ustedes? ¿ya engordaron? ¿ya comieron de todo? uy estaba hablando del comercial de Oreos que me aventé pero no no he comido mucho la verdad o sea ayer sí me aventé un pozole delicioso y unos tacos de cochinita y ya un cereal y unas Oreos en la noche y fue todo en la mañana pues ya he tratado como de regresar a la dieta un poco o sea es que ya como que el estómago todo lo tenemos tan a la mano nuevamente que es como bueno muchos de los antojos que teníamos adentro se nos han quitado ¿no? es que eso está eso es muy real como que ayer no me acuerdo quién me dijo oye no quieres pedir no sé qué o sea como mucha comida y cosas así ya sabes de las que tanto anhelábamos cuando estábamos adentro pues no o sea como que ya no tengo esos antojos tan cañones que teníamos obviamente ahí adentro como que ya he comido aquí y allá pero tampoco es como que diga yo necesito chico o sea no está muy cañón no ya no ya no tanto aparte como que el estómago se hace más chico ¿no? como que ya no comes lo mismo no sé a lo mejor ¿qué pasó eso? a mí sí me pasó ¿qué me pasó? ay o sea el que habla del estómago chico y se la come oye ya te ya te vi dándole durísimo ahí vas ahí voy antes de mi cirugía me van a operar amigo ¿cuándo te operas? ¿cuándo? ajá pues ya no me contestan el seguro de Survivor ¿qué balconeando? por eso me metí a lo de mañana de baile o sea si es verdad que vas a bailar no es cierto creo que no ahí el David me enseñó unos buenos tips de baile a la casa Itzel Itzel hola Cris César le damos comentarios ¿qué es? ¿qué cuánto mides? que están y di y di y escribiendo ¿qué cuánto que cuánto mides? unos 50 como unos 50 más o menos ahí por ahí la tele me va a hacer ver grandes amigos recuerden la tele me va a hacer gordos y grandes que vas a cantar por ahí están diciendo bueno sí ya debo decir la exclusiva de ustedes amigos voy a cantar voy a cantar amigos a ver quiero cantar ya sabía yo desde que te vi llegando a México y vi el programa hoy que Gabo subió y venga alegría dije seguramente vino esto Cris porque yo pues cantabas mucho allá dentro del Survivor todo el tiempo estabas cantando y es cierto no me acordaba de eso me acordaba de los chistes malismos eso sí bueno para cómico no cantantes de los chistes feos chistes fuertes lo bueno que nunca lo sacaron fuertes a ver estoy leyendo cuando la convivencia con los fans pronto pronto les prometo que si se está hablando o sea si se está hablando no está dado ahí como no estamos en un grupo y se está comentando y se está como poniendo de acuerdo todo el mundo a ver cuándo pueden todos pero ya es pronto estoy seguro que no sé si esta o la próxima semana pero ya muy muy pronto eso seguro sería como este fin o el próximo Itzel seguro sí exacto oigan amigos y qué es lo que más extrañan de Survivor una sola cosa la verdad extraño el no pensar en nada esos momentos en que me podía tirar en la arena y nada más ver las nubes pasar o ver el color de las paleras y no tener no pensar en nada lo extraño mucho así es yo también o sea extraño mucho como la paz el no tenerme que estresar de absolutamente nada más que de comer y de ganar las pruebas pero absolutamente de nada más y ya nada más salir y venir en realidad otra vez y estresarte del trabajo de la renta de bla 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 eso está espantoso te lo dije a ti creo que ayer y lo había comentado con Naomi que o sea hay veces que ahorita empiezo a recordar el refugio y las pruebas y estar allá y lloro o me hagan llorar porque quiero estar ahí adentro o sea rarísimo y cuando estaba ahí adentro y en las últimas semanas yo decía ya sáquenme por favor porque ya no quiero estar aquí pero ahora que estoy afuera o sea prefiero estar ahí adentro creo que tengo el síndrome de estocolmo muy cañón muy cañón perdón nos gusta la mala vida exacto a todos yo fíjense que lo que lo que soy extraño es levantarme a poner la leñita y que quien te me diga ahí está la madera ayúdame poner el fueguito y sabes que como tú dices tú David no preocuparte por pagar esto por hacer esto preocuparte solo por sobrevivir jugar y disfrutar de la vista que tenemos una vista hermosa estaba precioso el mar las estrellas el lugar que hizo Orquenta sí aquí con nuestro la cita de comida y nos poníamos a la tarde y platicábamos todo para que fuera todo eso hasta ser del baño yo amaba ser del baño porque agradecía por estar ahí o sea así ahí gracias Dios amigos que creen que me acaban de de qué me acaban de regañar porque dije lo de lo de cantar pero pues ya ni va Cristian ya ves bueno cambiémosle bueno para que me apoyen exacto y qué es lo que menos extraña el hambre definitivamente por dos yo el calor el calor el largo los mosquitos los mosquitos me comían no man los fucking mosquitos ay no te escuchaste Quenta ¿qué dijiste? el hambre también o sea el hambre el hambre así a mí no hombre pero tú ni pasabas mal hambre Quenta eres bien feliz saludos querida dice dice Leti Quenta qué feo eres nada es cierto dice qué lindo eres oye dicen Chris estás en el sótano de Yousef ¿verdad? ¿yo? ajá no me dieron este hospedaje ah mira muy bien que si extrañamos que si extrañamos a nuestros compañeros sí sí a todos pero sí ajá no a todos pero a la mayoría sí 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 a la mayoría que si usábamos bloqueador para nada para nada o sea eso fue terrible el tener cómo se nos descansaba la ¿no? díganse lo a Cate que terminó en morada no negra sí no que terminó pero pero súper morena ustedes siguen ¿eh? ustedes siguen un poco quemados ¿eh? no ya se me bajó a mí Quenta todavía sigue creo un poquito porque agarré la última semana tarde de juego que si teníamos llegué a la final llegué a la final repelente o sea no existía repelente teníamos que aguantar los piquetes y hacernos una cruz aquí así para que para que nos rascáramos de o tirarte a la tierra y rascarte así en la espalda uy cuando tú tenías todos los piquetes en la espalda bueno claro ejemplo están subiendo la espalda de Chris o los brazos de Seriani y de horrible sí es cierto a ustedes les cañó les 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 aparte se tardó como un mes y medio para que se te quitara ¿no Chris? sí hoy tengo las marquitas oigan chicos pero en serio ¿cuándo nos vemos para comer? o algo porque ustedes son bien solicitados y ay no no puede acá mira el el diva ya es el Quenta ya es diva como él como él es finalista acuérdate sí ya ay ya mañana no pero recuerden él cuando quiere gana o pierde él decide cuándo ganar y perder cuándo salir y cuándo no salir así decido exactamente exacto así tiene que ser en la vida ustedes tienen que tomar el control para que nadie los dirija eso eso es eso es la lección que di por Dios tanto sí por eso ya agarré tu lema y yo digo que yo decidí perder contra ti y dije yo quería yo quería perder yo también dije voy a perder contra Jackie o sea las miro por acá pico short voy a salir qué bárbaros ¿eh? no bueno o sea ya no vuelvo a decir ni mis técnicas de meditación de cómo ganar nada no 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 las técnicas en la semana 5 ya la semana 7 todo lo que dices en Sorbaro puede ser usado en tu contra que ya lo sabes así es ya vi pues hagamos algo mañana en la noche ¿no? mañana es martes si puedo mañana es martes mañana a la noche sí creo que sí es que yo tengo ensayos porque pronto voy a estar en un show otra vez al que van a ir ustedes dos y todos los Sorbaros ¿no? esto exacto pero sí hay que hay que hay que hay que ver qué onda y yo yo sí jalo si no tengo ese ensayo yo sí quiero hacer algo mañana perfecto sí me dicen y aquí yo ando va va ¿hasta cuándo estás creyendo? hasta creo que el jueves o viernes si se hace lo del sábado voy el sábado te quedas ajá ok jueves y viernes estás hasta acá va que va y si no te vienes a mi roomie eso va ya yo también voy allá y hacemos pijamada entonces sí me encanta estaría padre va va obvio sí ya cerrado cerradísimo cerradísimo y comemos como se debe de hecho igual y yo me regreso a Querétaro el sábado entonces es sábado en la noche domingo muy temprano entonces igual ahí nos regresamos juntos va quinta gracias hombre hombre cuando hombre que bueno que los amigos persisten allá a jugar en Survivor por supuesto es para es para que vean todos todos lo buena onda que ya después mañana te mando cancelando pero con David hablaba de comida y con Quenta lo tranquilizaba porque se enojaba cuando hablaba de comida exacto es que en serio no tienen idea de como como Chris me volvía loco cuando hablaba de comida bueno entre Chris y David recetas magníficas una pizza de cuatro quesos con papa huevo este así trituradas y espolvoreadas en sí o sea qué delicia yo también ay eso podríamos hacer podríamos hacer un en vivo de todas las cosas que nos nos íbamos a comer con todos exacto sí 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 la próxima vez cuando vengan obviamente y este y hagamos la pijamada traemos todas esas cosas y hacemos todo lo que nos vamos a tragar de lo que hablamos ahí adentro las recetas estas prohibidas ya dijiste ya dijiste amigo bueno damos unos saludos sí sí porque oigan porque si me tengo que ir a ensayar ahorita neta yo también amigo está ensayando está trabajando ay se trabó allá están ahorita trabajando y hasta ahorita entonces I gotta go pero nos vemos pronto estoy ¿qué dicen? de qué metan a cuchado no ya nos vamos o bueno no sé si ustedes se van a quedar sí no ya ya nos damos hay quince ayer amigos preguntas entraríamos a Xatlón yo si hay comida he dicho que a cualquier reality donde haya comida yo casi a cualquier reality pero si Xatlón sí me volvería sí me metería Kenta y David para survival revancha ah ya en villano yo en villano pero mal o sea mal yo en modo voy a sacar a Kenta ah no claro si nos meten en una revancha el primero es Kenta cuidado con Kenta mi primer nominado eres tú perdóname pero cuando me diga ay me quiero ir vete vete adiós adiós wow cuánto es normal solo sigo 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 triste porque te sacaste Christy saludos Maribel saludos 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 a todos ah mira nos invita a comer a casa de de alma vamos Masterchef sí yo también entraría estoy leyendo saludos Johanna saludos Elvía Sofía Itzel saludos besos saludos Elví Karen 2410 saludos Natalia a casa de Pau Ana cuánta invitación para cuánta qué rico vamos a León Guanajuato también vámonos Blanqui saludo que les baile David porfa hay como 20 comentarios que les baile salgo algo rápido les baile no mejor qué pasó qué estamos a Oaxaca tenemos planeado de hecho ir a Oaxaca a Oaxaca y a Zipolite también un trip que teníamos nada que se desahoguen las agendas y vamos por allá con ustedes así es oigan pues yo me voy pero no sin antes a ver una pregunta para Kenta y para Cris ¿quién? nada más digan quién a ver nada más digan la letra de quién hacía esto boludo ya no digan que de por sí me odia y ya pero bueno este ya me voy chicos y adiós a todos que están conectados nada ¿qué dijiste? yo no dije nada tú no digas nada ya porque de por sí ya me odian este bueno nos vemos chicos cuídate amigo te queremos mucho que estés muy bien un beso yo también a ustedes nos estamos viendo en la semana saludos saludos a ver si se dejan beso a todos los conectados bye 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 yeah oye Kenta dime yo casi me tengo que ir voy a practicar una última tonita y así para que me vaya bien ya no la sigas este cajeteando mijo este no es que voy a ser locutor y voy a tener que practicar ahí las notas y todo eso ya ya el dore de mi fazón exacto no 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 eso no hay unas cositas que tengo que platicar de risa y así cosas de comedia cuídate amigo espero que estés muy bien yo sí te quiero amigo si te aprecio ay yo también todo lo que te digo sabes que fue honesto y sincero en serio ojalá ojalá ¿por qué no me crees caray? hijo qué bárbaro te lo juro que sí bueno hermano pues espero nos vemos en la semana ya dijiste que sí ya está ahí seguimos cuídate amigo cuídate igual vaya todos buenas noches que descansen que descansen gracias por conectarse a todos saludos besos descansen si pueden oigan a ver pues ya me quedé solito aquí vamos a que se que me suelte el pelo a ver hijo estoy en largo mañana yo creo que me lo tengo que ir a cortar un poco saludos hasta Mérida Rosel besos a ver pregunten pregunten que si ando con Kate bueno no o sea andamos andamos conociéndonos andamos saliendo un poco este pues porque survival fue como muy muy extremo ¿no? la manera en como la vivimos entonces bueno pues ahorita estamos dando la oportunidad de cada quien también tener su espacio y pues bueno ahí andamos creo que hoy de hecho si hablo con ella o no si le mando un mensaje en la mañana ay a ver vamos a ver la solicitud saludos a Puebla ¿cómo está mi papá? muchas gracias por preguntar y de verdad de todo corazón de verdad de verdad este muchas gracias por estar al pendiente hoy fuimos de hecho al hospital a cancerología hoy tuvo este estudios y mañana va a tener un PET un PET que es un como reconocimiento general y lo tiene en la mañana de hecho entonces este pues a ver cómo cómo sale depende de cómo salga pues ya se verán cómo este cuando le aplican sus siguientes quimios así saludos a METEPEC saludos hasta Guanajuato que quiero ir del 1 al 10 que tangora te cae ya aquí no hombre no me cae nada mal o sea es una es una loquilla si tuviera un poder superpoder ¿cuál sería volar? volar volar muchas gracias todo saldrá perfecto gracias saludos a Campeche espero ir pronto de hecho wow el IBI el IBI el IBI te mando un abrazo enorme de verdad qué bueno que que sigas que sigas sigas bueno más bien se me fue perdón es que estoy muy cansado el IBI de verdad que pues son historias de vida ¿no? híjole no sé ni qué qué decir pero me da mucho gusto que que te que te hayas curado si es que estás curada o que estés controlada jaja bueno ropa de bailarín exótico que está como qué o qué no sé si vivo en Querétaro o Ciudad de México bueno vivo en Querétaro pero vengo mucho a Ciudad de México saludos si me gusta bailar o sea bailo pero no así como mucho mucho nada más algunos pasillos así ay china hermosa madre ¿cómo estás? buenas noches te extraño si serán la cuarta yo creo que si iban a ser la cuarta pero en la quinta yo creo que van a ser según esto creo que revancha o algo no sé si en la cuarta hacen revancha venga halo que si soy vedette tengo cara de vedette saludos hasta el Estado de México oigan bueno saben me voy a ir a de hecho ya me voy a despedir de ustedes me encantó platicar con todos ustedes voy a hacer otro live pronto disculpen que hoy la verdad no me giró mucho el cerebro este ah otra cosa que les quería decir era que ya voy a estar ya estoy empezando a responder todos sus mensajes sus mensajes directos por favor tengan mi paciencia porque bueno ahí voy he estado en serio en friega y bueno quiero darles a todos un poquito de de tiempo de regreso del que ustedes este me dieron a mí y me siguen dando ¿no? también todo el apoyo porque vi siempre me mandan ahí con los screenshots de de cuando votaban por mí y todos los mensajes bonitos que que me mandaron cuando fue la final y todo y que querían que fuera campeón como siempre les he dicho no gané pero me gané el corazón de todos ustedes y la verdad con eso estoy más que feliz y contento entonces este voy a dedicarme más a contestarles todos los mensajes y bueno también a a responder pero pero por favor tengan mi paciencia los leo y bueno este los amo a todos descansen hagan ejercicio yo ya voy a estar empezando a hacer ejercicio más y más a comer bien sano balanceado y este y bueno por aquí nos estaremos viendo ¿va? escríbanme en la última publicación no sé algo ideas de 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 cómo podemos hacer el giveaway porque les voy a dar de giveaway se los voy a adelantar el morral que utilicé en los lobos firmado por todos los lobos entonces bueno ese es el primer giveaway que voy a hacer y de ahí pues todo lo demás la verdad porque quiero darles un poquito de de mí y de las cosas que me acompañaron durante toda esta gran experiencia que fue Survivor ¿va? entonces bueno descansen no prendan nada no incendien nada este cuiden mucho a sus papás a su a su a su familia disfrútenla este marquenles ¿no? coman rico duerman rico tápense tomen vitamina C ahorita que está el clima super de de locos y bueno no se desvelen les mando un beso enorme qué gusto platicar con todos ustedes bye bye